Dice la halajá que para no tener que quemar todo el hametz que uno tiene en la casa o comérselo antes de Pesach, podemos vender el hametz a un goy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Juntamos todo el hametz que tenemos en la casa y lo dejamos en un armario. Ahí ponemos hametz y en el documento que tenemos de la venta de hametz es mejor que uno especifique dónde está ubicado el hametz que tiene en la casa. Ahora es bueno saber que aunque la venta de hametz funciona para todo, es mejor no vender hametz gamur. O sea, un hametz que se ve a leguas que es hametz, como el pan directamente, eso es mejor que se lo coma antes de Pesach. Y la venta que la deja únicamente para las cosas son mezcladas con hametz o los alimentos que no tienen el sello de casher de Pesach. También hay que saber que cuando uno vende el hametz, vende únicamente los alimentos que son hametz, pero los utensilios que se utilizaron en el año con hametz, esos no están incluidos en la venta. ¿Por qué no? Porque dice el alajá que si es de que yo los vendo los utensilios, cuando termine Pesach, otra vez los voy a adquirir del goy. Y ahí tengo que hacerles tebila otra vez. Para no tener que hacer tebila a toda la cocina de nuevo, en ese caso, mejor no incluimos los utensilios en la venta, sino únicamente los alimentos de hametz que tenemos en la casa.